Bienvenidos, Ergasletas, a una nueva sesión, a una nueva clase de spinning o de ciclo indoor. Hoy os traigo la tercera sesión con música. Espero que os guste. Si es así, suscribiros porque van a venir muchas, muchas más. Ponte las vallitas, que mira las que me he tocado ponerme hoy, el culot, agua, prepara la bici y comenzamos. Bien, pues tras el primer recuerdo técnico sobre cómo pedalear, cómo llevo el ritmo, cómo lo vamos a hacer, venga, en la sesión de hoy tenemos un total de 12 canciones, ¿vale? Empezaremos a 80 beats por minuto, aceleraremos a 90, seguiremos aumentando hasta 100, llegaremos a 120, 125, 130 y volveremos a bajar. Ahora mismo no hay una resistencia, ni tampoco, nada, vamos a intentar escuchar el ritmo. 80, pedalear por minuto, ¿vale? Empieza a subir un poquito la resistencia, recuerda que no es recomendable pedalear sin resistencia. Bien, ahí lo tienes. Todos los golpes a la misma pierna, sufrirá. Te recuerdo que la gráfica que vas a ver aquí al lado, en azul, está la intensidad de la sesión y en rojo te va a ir apareciendo una línea que es muy pulso, ¿vale? Espera, en dos minutos, un poquito más de dos minutos y medio. Suave, ¿recuerda? Es una sesión para principiantes, aún he estado con los principiantes, ¿vale? Entonces, posición cómoda, con los relajados. Fíjate que, la música es como que invita, calma. Este es el centro, mira. Al menos dos minutos, vamos a seguir un ratito sentados, ¿eh? Aprovechamos los contrapechitos. La tensión siempre, la resistencia, siempre bajo control, ¿eh? Te recuerdo que sesiones parecidas a estas, puedes hacer también con remo, ¿eh? Tenemos vídeos acerca de ello. Como si has visto, pues, por ejemplo. Siguiente ejercicio. Esto es el medio, ¿eh? Un minutito, ¿eh? Caliando. Sigue 80, pero ganas por lento. Siguiente ejercicio. Se acerca la segunda canción, un poquito menos de 50 segundos, y vamos a seguir dianeando un poquito más rápido, ya os he dicho que subimos de 80. Se empieza a acelerar un poquito, venga, vamos a apretarle un poquito más, un poquito más de 90, 90 minutos, algo más contundente, bien. Y no, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fíjate, fíjate en el pulso. ¡Va a subir el dedo! ¡Listo! ¡Coge el dedo! ¡Si puedes, si quieres! ¡Suscríbete! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más de carga! ¡Un poquito más de resistencia! ¡Ves! ¡Un poquito más de resistencia! ¡Vamos! ¡Vamos a superar a los 200 vatios! ¡Dos kilómetros y medio que llevamos! ¡Bien! ¡Un poquito más de resistencia! ¡Un poquito más de resistencia! ¡Un poquito más de resistencia! ¡El pulso ya no lo trae! ¡Ya tiene que subir! ¡Un poquito más de resistencia! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un poquito más de resistencia! vamos con el primer escalón, pasamos del zona dos, sesenta por ciento, se sigue acelerando y lo que vamos a hacer es partir el vino, ¿vale? bajaremos a sesenta beats por minuto, bueno, apriendo bien de la canción, sesenta pedaladas por minuto nosotros mira, 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 muchas, muchas frutas corta, mira, sigue empezamos, primera subidita esa es si te apetece, aprieta un poquito más vamos a medir perfecto ese es seguido coge los extremos, mira, sigue tan 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 esa es se muy bien venga, no son acciones muy largas, eh 1 minuto y medio eso es acuérdate que cambia el peso con la pierna, siguiente, sigue atrás mira eso es un poquito me siento, cógite al medio mira aguanta y sentada sentada es 1 2 4 3 2 arriba mira 4 4 5 6 seguimos ese reno eso es cógete a los extremos de la bici sigue bien rincón seguimos subiendo 120 beats por minuto 60 pedagas venga mira eso es eso es perfecto vamos vamos sigamos un poquito más dos minutos y medio de creación bien eso es estamos en la quinta sigue 6 5 meto 5 6 6 6 7 8 11 11 11 12 12 12 bien bien fácil cógete extremos y aprovecha respira y va cójale eso es se va a poner más difícil atrás mire bien eso es eso es vamos a darle peña a las piernas cógete al medio siéntate mantenerte la misma potencia sentado más difícil que hacerlo de 10 venga llevamos algo más de 12 minutos nos quedan 20 minutos aún eso es síguelo 4 3 2 sube sigue 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 y el pulso que sigue sigue subiendo ¿verdad? fíjate 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 como puedes observar en la gráfica nos acercamos a los 15 minutos venga venga vamos a por la sexta canción siguiente de la vida sesenta pedaladas por minutos dos dos píjatea si esa es escuche esta canción a mí me suena a videojuego mira, ponte los extremos y bien abajo, bien abajo no te sientes ni en cuanto a mí es, tres vamos a venir bien a la derecha es, tres vos que estás dentro de ese libro, mira bueno, ahí siéntate y bien abajo, mira seis cinco muy bien vamos con una canción bastante conducente también minuto y veinte solo en treinta segundos que llega primera canción que nos vuelve a subir no a 120 sino a 125.000 por minuto sesenta y tantas me agarra, ¿vale? que la escucha ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, ¿eh? Cuatro, tres, dos, y arríquename. Centro. Más limadera en el pie, no se va a parar. Higame, higame, higame. Higame. Higame, higame. ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, tío, mira! ¡Wow! Muy bien. ¡Bien, tío, mira! ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a sentarnos, ¿eh? ¡Vamos! Coge de medio, estamos acabando, si fijas en la gráfica, este escalón, 80%, y luego ya le bajamos, 70, 60, 3 canciones y nos vamos, siéntate, 20 segundos, 2, 1, 2, 1, quítale un poquito de resistencia, volvemos a apropiar el ritmo, eso es, bien, todo y hasta ahora, vamos, aprovecha a través del agua, volvemos a partirlo, 55 penales por minuto, que de donde venimos, no es nada, eso es, tenéis que observar como poco a poco, hasta cuenta que el área empieza a caer, es algo más suave, más ligero, se tiene que notar, venga, último minuto, 43, casi, casi acabamos, 15, mirad, estamos, mírame, esta canción ha inspirado el rollo, como que estamos acabando, la última, como puedes ver ahí, minuto 20, y nos vamos, coja y la puesta, muy suave, vamos volviendo, la calma, fijando el pulso, como ya va, caída libre, muy bien, sigue, muy suave, sigue, siéntate, quítale casi toda la resistencia, y vamos allá, un poquito del ritmo, estiramos, y abajo. Quítale. Bien. Y luego la prayers. Vete las manos a la luna Y entrelaza los dedos Junta los codos Y hace eso Estira la espalda Paramos completamente Dejo un día atrás Vé abajo Y el peso me mando así El peso a talón Estira primero Paraná la otra Me siento Respiro cuáleses Calga la boca Perfecto Muy bien Pues con esto Hemos terminado Os recuerdo Que la gráfica que estoy utilizando Pertenece a una aplicación Que se llama Trainer Day Que ya he hablado sobre ella en otros videos Si no la habéis hecho mi estacillo Pulsad por aquí arriba Y en caso de que quisierais repetir esta sesión Vosotros por vuestra cuenta Todas estas sesiones están subidas a esa aplicación De tal manera que si os la descargáis Y accedéis al plan premio Podéis acceder a todas estas sesiones Y podéis hacerlas Con mi música Y viendo vuestros datos reales Impresionados sobre la aplicación O sobre la pantalla donde lo pongáis O simplemente Sin mi música Seguid las indicaciones Que os marca la aplicación Cualquier duda Cualquier cosita Dejadmela por aquí debajo Estoy encantado de pedalear con vosotros Suscríbete Dale like Comparte Y recordad que tenemos el botoncito de Superfix Para ayudarnos a seguir creciendo el canal Nos vemos en una próxima sesión Hasta la próxima Elgacetra